Bueno, saludos para todos los que me conocen. Me llamo Faustín Aranda, soy de Castelli. Y bueno, saludos para el grupo de avance y cantores. Y bueno, Néstor, gracias por acompañar a la música. Bendiciones. El sello de los grandes éxitos, Estudio Soft Internacional, que representa lo nuevo del Grupo Refugio de Paz, Primicia. Un saludo para el grupo musical, unción de años para el hermano Elías Chico. Bendiciones. Se siente, se siente el Espíritu de Dios, reposa en su vida elegir. Se siente, se siente el Espíritu de Dios, reposa en su vida elegir. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Se siente, se siente el Espíritu de Dios, reposa en su vida elegir. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Se mueve por allá, se siente la presencia del Espíritu de Dios.